Esto es el consulado mas mierda que conozco yo Esto es el consulado de Honduras En la ciudad de Washington DC Miren la calidad del piso que tiene En Washington DC Miren esta es la hacienda Acá esta la gente ahorita que les acaban de llamar Que les van a dar sus pasaportes Estan hasta allá Estan entregados hasta el otro lado De atrás Las condiciones que tienen De la escalera De la escalera de Honduras Aqui esta en la puerta Consulado de Honduras Consulado mas mierda que existe ahorita La puerta de entrada La puerta principal Personas que estan esperando Para su pasaporte Frontal de la De local En la ciudad de Washington DC Necesitamos Una bandera nueva Esta mierda esta toda sucia Esta es la condicion que tenemos Del consulado de Honduras En la ciudad En la ciudad Aqui esta La 1010 De la M De la M y la 11 En la ciudad de Washington DC No les estoy mintiendo miren Miren la direccion 1010 Y si ven en la puerta En la puerta tiene Que es el consulado de Honduras Miren la entrada Esta es la entrada Toda llena de basura Porque ellos no tienen Yo creo que ni para pagarle a alguien Que le impede aqui Como que uno viene a sacar Pajaportes de gratis Y aqui esta Consulado de Honduras Los baños dicen que no sirven Voy a revisarlos Para mandarles un video Esto va para Honduras Un video ya Para que hagan algo al respecto Y esta es la condicion crítica Que lo tienen aqui En Washington DC Esperando a la gente Hasta las 2 o 3 de la tarde La gente pierde su dia Trabajar Ellos no avisan De que no van a ir a trabajar ellos Si ven Tienen ingles y en español Todos los sites Y todo No es que lo voy a mandar ahorita A su puto allá a Honduras Para que vean que no es paja Alla estamos Entregándolos Alla frente Y esta es la parte La parte de espera que tienen Con ese piso de mármol Que dicen ellos que es mármol Y es Es de tierra creo No se Y Espero hagan algo al respecto Y no nos dejen asi